El trabajo de los especialistas del Observatorio Ambiental del MARN será fortalecido por el Gobierno de la República de China-Taiwán a través del donativo de un dron, dos cámaras con visión angular de 360 grados y con la capacitación técnica sobre la plataforma de monitoreo de cambio de uso de suelo en territorios prioritarios y áreas protegidas. Con los equipos y la capacitación técnica, el Ministerio aumenta sus capacidades para monitorear las diferentes situaciones ambientales. Este proyecto que para nosotros, para este ministerio, ha sido un proyecto central y es cómo mejoramos las capacidades del uso de sistemas de información geográfica para todas aquellas cosas que este ministerio realmente requiere. El proyecto de mejoramiento de capacidades en el uso del sistema de información geográfica en El Salvador, financiado por la Agencia de Cooperación del Taiwán, inició su segunda fase en junio de 2017 y tiene un monto de 1.2 millones de dólares. Estamos seguros que con el avanzado equipo tecnológico y junto con el uso de las herramientas de satélite Formosa V de Taiwán, se fomentará el sistema de monitoreo de suelo de El Salvador y se mejorará la capacidad de gestión del cambio de suelo del gobierno de El Salvador. Durante el evento, también se clausuró una capacitación a personal técnico sobre temas de sistemas de información geográfica, teledetección, geoestadística, riesgo y manejo de drones, entre otros temas, que se desarrolló del 21 de mayo al 1 de junio.